Oye, ¿y nos puedes escribir aquí para la bandita que no conocemos cómo es un tamal colombiano? Porque yo no los he probado, los he visto y los tamales colombianos me gustan bastante. Los he visto, pero no los he probado todavía. No, que yo ahorita le amo para que los pruebes. Sí, sí, sí. Te gustan, pero no los has probado. No los he probado. Me gusta ver los tamales colombianos, pero no. ¡Qué hola! Sabanita, ¿qué traza? Bienvenidos a un videazo más. Hoy nos encontramos aquí en el Meritito Iztapalapa, en la Feria del Tamal. ¿Con quién más? Con el mamón de los tamales, el profe Coquito Celi. Acá nos venimos. ¿Cómo andamos, mi profe? No he desayunado, no hay nada, porque estoy haciendo espacio. Venimos a tragarle hoy recio, mi madre. Acá tú eres un aficionado de los tamales, mi Coquito Celi. Sí, señor, sí, sí, me considero, sí. ¿Y conocedor o no tanto? Dos, tres, yo creo que sí. Pues ahorita vamos a ver qué tanto le sabes al tamal, porque aquí se ve que hay un chingo de negocios de todo México, güey, de tamales distintos, algunos me imagino que exóticos, y vamos a probar a ver qué nos encontramos. Se ve que va a estar bueno, ya vi ahí unas cosas bastante interesantes. Sí, 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 se ve bien. Que ahorita vamos a ver. Pues acompáñanos, banda Feria del Tamal, con el profe Coquito Celi. Mi profe Coquito Celi, esos tamales no se van a pagar solos, así que invitamos a toda la bandita que vaya a nuestro show, ¿no, mi Mike? Sí, mis fechas están ahí en www.cococcelis.com. Ah, ahí tienes todas las fechas. Ahí están todas, sí. Y ahí mismo pueden comprar los boletos. Aquí les dejamos el link en la descripción para que vayan, y también va a estar el link para mis shows, mi gira metropolitana, mi nuevo show, Lalo y el Isararaz, nuevos éxitos solo para adultos. Vamos a estar en 10 lugares distintos de la CDMX y del Estado de México. Aquí les dejamos los links para que vayan a nuestros eventos, y nos alcance para comprar más tamales, ¿no, mi cosita? Venga, ahí nos vemos, bandita. Píquenle los links, aquí están en la descripción. Mi profe, hay un chingo de negocios. ¿Cómo vamos a elegir? ¿Cómo nos vamos a tener? Al parecer vamos a serpentear este tour gastronómico, y vamos a empezar por aquí. Hacemos una serpiente emplumada y terminamos por allá. Para recorrer todo prácticamente, ¿no? Todos los negocios. Y pues aquí está el primero, el Vangelis. Nos vamos deteniendo en el que te llame la atención, mi profe. A ver, ¿para qué se nos ofreció? Aquí se nos ofreció una vez, aprovechamos. Pues mira, nos vamos sentando así paraditos. Como quieras, ¿eh? ¿Tú qué dices? O sea, tú eres el que sabe. El clásico dicho, que parado te cabe más comida, yo hoy me quiero ir reventando de tamales. Creo que aquí puede estar bien. ¿Cuál es mi hermano? Mira, son tamales pequeños. Ajá. Vienen de base, rellenos de champiñones con quesillo. Oh. Los links de la carne, manejamos ahorita chorizo argentino, chistorra, marinado de arrachera y pasto. ¿Y esa qué es, milanesa? No. No, ese es chorizo argentino. A ver, choricito argentino, ya que está ahí. Se ve bien, ya que está listo. A ver, un almendrado. Pero que sí puedes combinarla hasta con tres salsas. No, almendradito, vámonos unos tranquis, tranquis. Sí, sí. Porque nos queda camino. Es un poco picocito, pero muy sabroso. Ah, bueno. Se ve bien perrón, güey. Y todos tienen la base de que dices de champiñones con queso. De champiñones con queso guajaca. Oh. Con queso gouda. Y va relleno, tenemos de chistorra, de chorizo argentino. Venga. De hoja norteña, de pastor, de cecina. Mi profe, mire. De chorizo argentino arriba, hombre. ¿Chorizo argentino arriba? ¿Aquí? Quiere que le pongamos, todos van rellenos, pero le podemos poner el chorizo. ¿Te parece bien? No, está bien. ¿Tú qué dices? De una vez el chorizo a ver el chorizo. Sí, de una vez. No, vamos a empezar con todo, mi coquito. Hasta parece pastel de cumpleaños, patrón. Ira, 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 ira. Ópale. Gracias, hermano. Ah, hasta con cubiertos. Estos se comen con cubiertos, mi coquito, eh. ¿Qué tal? ¿Qué tal se ve? No mancha. ¿Qué tal se ve? ¿Qué tal sabe? Ah, se ven chingones, güey. A ver, vea. Entonces hay que probarla a ver qué tal está. Güey. La chistorrita en su punto. ¿Y la salsa qué tal? Picosa. ¿Picosana? A ver. Producción ahorita que pruebe o que... Mi coquito, poniendo en contexto aquí a la banda, el que no sabe de dónde proviene ese mote, güey, ¿por qué le dicen a coquito a Celis el mamón de los camales? Porque, bueno, tengo... Uno entre tantos motes que tiene, ¿no? Uno entre tantos motes. Este fue porque en un comentario ahí de un podcast de Duques y Campesinos. Bueno, a ver, ¿qué regresó Duques y Campesinos? ¿Qué andamos de regreso? Radio Chilango, ¿no? Ajá. A ver, a ver. En los comentarios, alguien un día me puso así de... Ah, me topé a coco, pero este... En los tamales, pero se portó bien mamón. A ver, a ver. Y yo dije... O sea, no me acordé del... Del momento. Del momento. Pero sí, dije, güey, ¿me das chance de comerme mi tamal? O sea... No sé si fui mamón o no, y de una disculpa si lo fui, pero cabrón, o sea, estás acá. Sí. No creo... Nunca niego una foto ni nada, güey. No, es muy buen pedo el Coquita Celis. Pero tal vez me agarró muy concentrado en mi tamal. Y lo ignoraste. Y ya estaba yo muy concentrado en ese pedo. Sí. Y se me fue saludar o algo. Pero pues también quieren mucha atención la banda, ¿no? Al menos ese carnal quiere mucha atención, ¿no? ¿Y qué necesita atención? Esto, güey. Esto. Es lo que se merece toda nuestra atención, güey. Nada más, güey. No, hombre. Primero, fíjate que cuando llegamos, todo el mundo, que un tamal, que un tamal. Ahorita ya estamos pasando, nadie nos ofrece tamal. Es que ya se perdió la novedad, ¿no? Nadie nos ofrece ya muestra. Ya se acostumbraron a nosotras, hay que pasarla. Hola, hola. A ver, yo soy gusto. De qué hay, de qué hay, mi hermano. Uy, este es de cochinita. Ay, ay, ay. Ah, mira, con cucharita, mi coco. Ah, bueno. Para que andemos de puercotes acá. Sí. Cochinita pibil, ¿qué tal? Con su cebolla, ¿no? ¿Cómo ves? No, pero... A ver, le voy a agarrar con su cebollita, mi hermano. Y así la voy a agarrar con la boca. Tienes razón. A ver. Está bien bueno, güey. Este, ¿qué es manis? Este es canario. Este hecho de harina de arroz, ya dentro lleva piña en el almígado. Es dulce. Es dulce. Nada más, no sabe rico, caliente. Qué triste. No, hombre, sabe muy rico. Sabe bueno, ¿eh? Está bien chido, mi hermano. ¿Esos cuáles son? Los viquis. ¿Estos de dónde son, mi hermano? De aquí, en Icapalaca. Ah, de aquí de la casa, güey. Nomás, muy buenos. Muy bien, ¿eh? Muchas gracias, manito. Muchas gracias, mi hermano. Muy ricos. ¿Cuál te gustó más mi coquito? El dulce, güey. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Fíjate que hasta se antoja combinarlos. Ah, sí, ya monchoso. Porque trae piñita y la piña se lleva bien con la cochinita. Es cierto, güey. Entonces, un combinadito ahí. Podría saber bastante bien, güey. Ya nada más encima le pones mermelada. Chispas de chocolate y ámonos para adentro, ¿eh? Aquí las delicias de maíz. Ahí, como dices, mi coquitita, todos los que me están ofreciendo, como que me están aceptaron, ¿verdad? Se cerró, güey. Dicen, estos güeyes llevan aquí una hora y no han comprado nada. Ya no les vamos a prever ni madres, dicen. Ah, mira, aquí también mi comadre tiene varios. ¿Nos puedes decir de qué hay aquí, manita? Sí, quiero. Tenemos de suadero, de cochinita. Tenemos un tamal parrillero que está relleno de arrachera, chistorra, salsa de morita. Tenemos de conejo en salsa de morita. Uy, conejo. Y esta es una mezcla fungi de hongos. Lleva champiñones, portobelos. ¿Qué hubo? Este, setas, granos de elote, buclacoche y queso manchego. ¿Es alucinógeno o...? Ajá, tiene. ¿Ah, sí? ¿Trae chocongo? Anda. Y estos son dulces. Estos son, es una receta veracruzana y vienen de hoja de plátano. Van bañados con más salsa, cebolla, cilantro y así. Y estos vienen de hoja de maíz normal de tocomostle, blancito, llazo con tafumora y kinder de lis. Muy bien. Y tengo atoles de maracuyá con mango. Ah, igual a que chocó. Y el atole no lo hemos entrado, de fruto rojo, de chocopresa y de perreo rocher. A ver, tú, te toca decidir alguna prueba o algo que quieres probar. ¿Quieres ir bien con el suadero, güey? ¿Te la inventarías? Yo creo que es ideal. ¿Y tú coges el atole, mi, May? ¿Como qué? A ver, con... A ver, uno de maracuyá, ya lo... ¿Se los traigo aquí, sentarse? Bueno, bueno, bueno. Este es nuestro tercer tamalito. Tiene crema, cebolla, güey, aparte del suadero, chilitos, ¿no? Ve nada más, ve nada más, güey. Se siente el suadero bastante sabroso. Se siente muy presente el suaderito, ¿eh? Ve nada más, güey. Qué chulada, güey. Tienen que probar el... Está bien rico, ¿eh? No, manco. Qué bonito está. Ese atole está peligroso. Y es una... Y es una comida en sí el atole, ¿no, güey? Sí. Se siente bastante bueno. Es más, al atole ya le podríamos poner el este... El suadero. El suadero y ya está, güey. El atole es un tamal líquido. Sí, ¿no? Sí, sí, güey, ¿no? Básicamente... ¿Licuado un tamal? Sí, sí, es un licuado de tamal. Es un licuado de tamal. Buenísimo. Ah, caray. Es de zarzamora con... Ay, güey. No, manche, este se ve riquísimo. Ve nada más. Este es nuestro, ¿qué? Nuestro cuarto tamal. Ahí vamos, ahí vamos. Cuarto tamal. Ah, no mames, güey. No mames. Qué hubo, ¿eh? Queso con zarzamora. Este es un postresazo, padre. Es un clásico de los tamales. Acá le ponen sus chispitas de chocolate. Último. Diez. ¡Uh! Hasta ahorita este es de mis favoritos. No va a haber peja hoy, ¿eh? Este es de mis favoritos hasta ahora, güey. Va a ser muy difícil. Y yo le sigo pinchando aquí al de suadero. Es mi... Aparte de mis tacos favoritos... O sea, el suadero... Sí. Entra en mi top... Tres... Yo sí lo pongo en el primer lugar. ¿Cuál es el top tres, güey? ¿Cuál es el salado de suaderito? Es que el de suadero sí está muy cabrón, güey. Un buen suadero. Yo sí lo pongo en el primero, de ahí pastor. Y el tercero, este... Una buena carne... Uno de buena carne asada. Sí. Aún dale un bistexito así. Aunque un buen taco dorado, hijo, mano. También, güey. O unos tacos de sesos. Pero estamos en damales. Y aparte estamos hablando de la competencia del tamal. Que es el taco, güey. Se va a molestar el tamal. El tamal, güey. Chingo a mi madre va a decir el tamal así de... Los tamales, Santa Tierra, la neta, todo está perfecto. El atolito, el de suadero y el de dulce, güey. De aquí de esta pa... ¿Sí? ¿Todos son de esta palapa? ¿Todos los negocios? ¿No va? Hay unos de otros de margen creyentes. Pero sí, la mayoría, ¿va? La mayoría de estos de los tamales. Qué chido. No, manches. Pues muy chingón. Muchas gracias, ¿eh? Vamos a continuarle, mi chiquito. Vamos a continuar con el tour gastronómico de tamales. Sí, tamalero. Mi hermano, ¿aquí cómo se llaman estos tamales? Somos del restaurante Ayluardos. ¿El Duardos? Ayluardos. ¿Ayluardos? Ayluardos. Ayluardos. En Andalma 72, aquí cerquita. Ah, ok. Igual son de aquí del barrio ustedes. Iztapalapa, sí. Qué chingón. ¿Buenos tamales en Iztapalapa abajo, Quito? Sí. Hay mucho tamal en Iztapalapa. No, yo he visto unos tamales en Iztapalapa. ¿Es la tierra del tamal? Sí, la tierra del tamal. Ah, mira, no me lo sabía. Sí, abuelo. ¿Eso quiere decir Iztapalapa? No, no, exactamente, pero... Estaría bueno. Yo tengo entendido que tamal viene del náhuatl, tamali, que significa amarrado, enrollado. Ah, muy buena nota. Por eso se llama ese tamal. Tamali. Qué chido. Y pues ahorita, ¿cuál es de los chidos de aquí que tienes, mi hermano? Yo digo que le entremos al de Verdolagas. El de Verdolagas está muy bueno. Va, 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 no se hable más. Al de Verdolagas, que no... Este es nuestro quinto tamal. Quinto tamal, exactamente. Quinto tamal. Y pues, a ver qué tal está. Yo no sigo comiendo con la misma hambre que el primero. Sí, yo sigo fresco. Sí, güey. Mira, aquí la verdolaguita. Malo. Qué rica es la verdolaga. Palabras Limpias. Apenas mi compa el gozo, ¿sí, güey? Me dijo que ese güey de niño le hacía el licuado de Verdolagas. ¿Alguna vez has probado eso? No, güey. Está bien miserable, ¿verdad? Sí, güey. ¿Licuado de Verdolagas? Sí. ¿Pero era un licuado salado o qué? No, güey, que nada así. Pues me imagino que salado. Leche. Ok. Y lo que le echaban, dice, leche, Verdolagas. Y creo que ya, dice, así nada más. ¿Ya lo probaron? No, pero quedamos de guisarlo. Pruébenlo, pruébenlo. A ver qué tal está. Y creció bien grandote el ma, y igual sí tenía algo... Mira, sí. Tenía algo bueno en ese licuado. La Verdolaga, sí. Pues muy bueno. Sí, güey. Muy bueno. Y ve la carnita. Tiene su buen trozo de carne, güey. Siempre se agradece. Rosita, así como debe de estar un puerco. Tú sí eres fan de esos tamares que a la mayoría de la gente no nos laten, que están secos, secos, secos. Me lo venía hace rato. Que te cuesta trabajo pasarte, lo decías, ¿no? Yo creo que a mí me gusta el tamal en todas sus texturas. Todos. El aguado, el seco, todo, todo. Que sea tamal dentro. Sí, güey. Es el invitado perfecto para venir a este recorrido de la furia del tamal. Por eso me mamoneo, cuando me vean tragando tamal, no se me acerquen, hijos de eso. Ah, güey. Y no van a ver la furia de Coquito Celis, güey. ¿Miriendo agua en tamalita? Sí, pues vamos para el siguiente tamal. ¿Hace quebrirlo, no? Sí, sí, sí. Ah, güey, vamos a darle. Mi profe, aquí tenemos exhibido, o sea, hay varios tamales, ¿no? Andan a la vanguardia, ¿eh? A la vanguardia, ¿verdad? El tamal coquet, le suelta el tamal, este, aesthetic. El tamal aesthetic y el tamal... Pero tienen el coquet, que es el último. Sí, 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 mira, se ve chido y se ve coquete, güey. Mira, su fresita, su cremita, su moñito. Hola, muchas gracias. Hola, hola. Buenos tamales, ¿eh, comadre? Buenos tamalitos, se ven aquí. Bastante chido. Ya vimos. Siempre nada, acá en tendencia ustedes, en los tamales, eso es todo. El tamal coquet, muy bien. El coquete selis, falta, ¿no? El coquete selis. El coquete selis. Qué chido. Qué chulada, ¿eh? Se ve muy sabroso. Se ve muy chido. ¿Cómo se llama aquí el negocio, comadre? ¿Mi dulce qué? Nanati. Mi dulce nanati. Aquí ya saben, si quieren tamales de moda, de novedad, aquí es donde, mi hermano. Ya algo correteados con la orquesta, pero seguimos, este, serpenteando. Vamos, serpenteando bastante bien. Macaneando. Aquí hay también los tamales Anita, la Abundance, ¿a qué? Abundance. Ducafé. Ducafé, ah, sí, además internacional, ¿no? Ay, qué hubo, ¿eh? Ese se ve, qué chido, güey. La Abundance Ducafé. No manches, ese, ahorita el atolito que nos tomamos. Está bien bueno, ese de Maracuyá, ¿va? Bocato di Cardinal. Hace falta probarle más atolitos, ¿no? Ve, ahí hay unos que quiero probar. Sí, sí. Pastor verde, güey. ¿Qué tal? Y aquí también se ven unos buenos, no, hombre, de todos lados. ¿Cuál le damos? Tú me dices, ese se ve raro, ¿no? A ver. Mira, aquí tiene ya el exhibido. A ver. Están aquí. ¿Estos cuáles son, mi hermano? Te voy a explicar el concepto de mi negocio. A ver. Es traerle algo nuevo a toda la comunidad. Muy bien. Yo les traigo desde jabalí. Ay, güey. Hasta res. Y les podemos traer cocodrilo, un poquito de oso. Hombre. Que se les antoque. No, espérate. Ahorita que está Feria. No me quiero comer a Winnie Pooh. ¿Qué oso es? ¿Polar o grizzly? ¿Qué oso es? Es oso gris. ¿Oso gris? Órale. Sí, sí. O sea, es una raza que ahorita se está comercializando. Extiguiendo gracias a los tamales. Gracias a todos. Es una raza que ahorita se está haciendo en tamales. Es que en realidad a mí me gusta matar el oso a puñalada. Claro, aquí no, aquí no a mí, Mike. Entonces, ahorita les traemos desde jabalí al pastor negro. Ah, ese es jabalí, güey. Es carne de jabalí. A ver. La carne de jabalí es... ¿Nos puedes dar a probarte esta de esa, mi hermano? Por favor, dame. Porque según pastor, con un color poco convencional, ¿no? Acá como verde. Sí, te voy a explicar por qué se ve verde. La carne de jabalí es roja. Ah, bueno. Nosotros hacemos un preparado yucateco, que es a base de cenizas. Nosotros ponemos a tatemar chiles, maíz, tortilla, semillas. Toda esa ceniza la recogemos, la recolectamos y la ponemos en aceite de olivo. Durante mes, mes y medio, hasta dos meses. Dependiendo la calidad de la ceniza, va soltando su sabor y su color. Es por eso que la carne cambia a negro. Lógicamente, como todo pigmento natural, viene a cambiar. De color. De negro a verde, se va a desgonesivo. Negro, verde, morado. Ahí ves que me ha salido hasta unos azules, ¿qué dices tú? Según el jabalí, decías. Dependiendo del jabalí. Dependiendo del jabalí. Entonces, y... Pues hay que entrarle un tamalito. Claro que sí. Échame uno de verde, que es nuestra especialidad. Eso. Uno de verde con jabalí al pastor. Y uno de rajas con... Ya no te alcanzó. Chorizo argentino. Bueno, pero... Sí, órale, pues. Sí, cómo no. Va, va, va. Para que lo prueben. Va, va, mi hermano. El chorizo argentino yo lo mando a hacer. Es una carne de jabalí, combinación con cordero. Ah, es chorizo de jabalí. El chorizo de jabalí con cordero. Este es nuestro sexto tamal, Coquito Celis. ¿Sexto o séptimo? Sexto. ¿Sexto? Sexto. Sexto y séptimo, ¿no? Sexto y séptimo tamal. Lo voy a poner aquí. La salsa que tienes a tu lado derecho... Ajá. Es una salsa de frutos rojos, no pica nada. Esta. Ah, no, esta es... Y esta sí pica mucho. Te he cuidado porque es mango habanero. Oh, no. Este tamal está de poca madre. De la jabalí se ve muy buena. Con salsa verde, ¿verdad? Sí, salsa verde con carne de jabalí. A ver este. Está chido con la habanerita, mi Coco. Aquí veamos el chorizo. Riquísimo, riquísimo. Muy nutritivo, además. Es la chica de habanera. Y luego aquí, musicalizados por la pilarmónica, güey. No mames, güey. Un verdadero vasajo, mi Coquito. Se convirtió en algo muy elegante. Sí, sí. La neta, los dos me gustaron. Difícilmente te diría cuál es chido. A ver, le quiero probar aquí la parte de laranjitas. A ver, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuál es el tamal de rajas, mi Coquito? Muy fan. Como un tamal que a mucha gente no le late, pero está bien perro. No, hombre. Me encanta a mí la raja con queso. ¿Esta es rajas con queso? Es rajas con queso. Es un tamal tradicional. Más la carne de acá. Más la carne de jabalí. No, hombre. No puedo dejar de comer. No, güey. Está bien chido, güey. ¿Este pastorcito? Los esperamos. Vamos a estar en la feria del Año Nuevo Chino y del Barrio Chino aquí en la Ciudad de México. ¿Qué? ¿Qué vendes? ¿Comida china? De todo, güey. Mi carnal de todo. Nomás la va cambiando. Nomás ve cuál es la feria. Chico chino. Comida china con jabalí. Todo con jabalí, güey. Creo que la mayoría de las personas por el color como que dirían, es algo acá, se ve tóxico, ¿no? Como acá nos pintan todo eso. Como de Halloween. Ándale, como algo así de Halloween. Ajá. Pero neta, pruébenlo, güey. Dense la chance, güey. Es una delicia, güey. Le voy a dar una última porque tenemos que seguir, pero yo podría seguir tragando esto. Está deliciosa usted de rajas. Hombre. Me gustan contratar porque hacemos el equipo de... Ah, mejor, mejor el WhatsApp. Le demos al número 56, 17, 20, 70, 79. A huevo. Edgar, empezamos el honor del barriga de oro con jabalí, negro. Perfecto, mi hermano. Muchísimas gracias, ¿eh? Todo muy rico, güey. Mi coquito, como que haremos entrado mucho tamal, pero también un atolito, ¿no, güey? Un atolito. ¿Hace falta? Aquí se ve bueno. Aquí se ve que hay varias propuestas, güey. Y las ollitas se ven bien chilonas, ¿no? Tenían confianza, ¿no? Mi atole favorito, el de tamarindo. ¿Sí? Sí. ¿Ya has probado ese? Sí, sí, sí. ¿Y qué tal? Sí, sí. Ahora vamos a darle aquí. ¿Qué tal? Hola, marito. Hola, hola. Mi compita dice que le gusta mucho el atole de tamarindo. ¿Nos podría vender uno, Geo, por favor? ¿Qué es el chipilín? ¿El chipilín? Es una hojita parecida a la verdolaga. Ah, ok. Ah, es como la verdolaga. Tenemos carros chicos entre el 5 y el grande el 50, pero se llevan su carrito. Yo a uno chiquito. El chico, sí. ¿Y uno del atole de novia qué tal está, jefa? A ver, quiero probarlo. Uno del atole de novia y uno de tamarindo, por favor, jefa. Cafecito de olla, atole de cajeta, atole de novia, atole de guayaba. ¿Alte cojita lo está diciendo para esa que está dirigiendo la orquesta, no? Atole de chocolate y atole de tamarindo. Está nuevo. ¿Este es de qué? Ah, de tamarindo. De tamarindo, güey, güey. ¿Muy caliente? De que más te lo sigo. Hombre. No, ok. Pruébalo, güey. Está, o sea... Sí, de novia, a ver qué tal está. Agua, masa. ¿Y leche? ¿No lleva leche? Agua con fécula de maíz. No, el atole no lleva leche. Ah, no, manches. No. Ah, yo siempre pensé que llevaba leche. No, por eso el atole es este... Ah, no, mames. ¿Y el champurrado qué? ¿Qué? ¿Qué? Ah, ¿eso es parecido? A ver, jalo, pruebo el de novia. ¿Ese sí lleva leche? Ah. No te pases de verga, güey. No mames, el atole de novia sabe bien chingón, güey. A ver. Uf. Muy rico. Riquísimo. Está chingón, güey. Riquísimo, pero yo... Te quedas tú fiel al de tamarindo. Yo me quedo al de tamarindo. Andi, yo sabía que ese no lleva... Entonces, ¿cómo un agüita de tamarindo caliente? Caliente. Como un cafecito que no es café. Ah, ándale. Y que lleva absolutamente nada de café. De hecho. Muy buena descripción. Como un cafecito que no es café y no lleva nada de café. Muy bien. La banda diga si prefieres el atole de novia o el atole de novio. El atole de novio es peligroso. De esposo, de esposa. De esposo, de amante. El atole de amante. Y aparte, siempre este tipo de bebidas se debe tomar en un jarrito así, güey. Sí, señor. Sabe distinto, ¿no, güey? Sí. A que si te lo echas acá en el vaso de unicel. Igual sabe bueno, pero le aporta más sabor a este pedo, güey. Sí, sí. La experiencia, ¿no? Y aparte te ves acá bien chido. Mira cómo nos vemos bien elegantes los dos acá. Dándole aquí nuestra maravita. Ahí está. Uf. O sea, hay que seguirle dando, ¿no? ¿Le seguimos dando? Va. ¿Cómo ves? Ay, ya no nos dejaron parar, mi coquito Celis. Oh, qué rico se ve. Los colores bien combinados. Sí. Los colores de nuestro México, ¿no? De nuestro México. Una bandera. Aquí nomás le hace falta el águila. El águila. Y la serpiente. La serpiente de la cebolla. Ah, dale. Bien bajado ese balón. No manches. Chipilín parece como nombre de un payaso, ¿no, amigo? ¿Y con mi coquito Celis? El payaso Chipilín. Ya, ya existe un payaso. No, personaje de payaso Chipilín. Pero payaso de esos roncos ya bienvenidos a menos, ¿no? Acá acabo. ¿Qué pasó, hijo? Ya, sí. De esos que... Tráeme a tu mamá. Ah, por cierto, este es nuestro octavo tamalito, mi coquito Celis. Ah, sí. De Chipilín. Octavo tamal. Muy rico. Ah, jole. Y cozón. Sí, está bueno. Acá estos son más clásicos. El clásico oaxaqueño. El clásico que al tamal también de repente no hay que darle tanta vuelta. Sí, este, porque estos no fallan, ¿no? Un buen tamal clásico, aquí en los tamales de la abuela. Ah, no manches, qué rico, güey. Yo voy a agarrar este que trae la carnita, mi hermano, ¿se vale? Sí. Mira nada más, una buena cantidad de... ¿Qué es verdolaga, güey? ¿Qué es verdolaga? Salsa verde con verdolaga. No se deja, güey. No más. Está vivo el puerco todavía. A ver, ¿estamos? Así, simple y riquísimo. Nada más. ¿Este es nuestro noveno tamal? Noveno tamal. Vamos en el noveno tamal. Bien. Ójale. A huevo mi canadito, muchas gracias. Riquísimo. Comadre, muchas gracias, muy rico. Ya estamos en una parte más internacional de aquí, de la Feria del Tamal. ¿Lo dije bien? Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Entonces ya estamos en los tamales colombianos. Mi amiguita, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Josmeili. Josmeili. Josmeili, sí. Josmeili. Soy de la región del Tolima. Tolima, Colombia. Colombia. ¿Y qué tal está allá en Tolima? Está súper rico. En Tolima, Michoacán. En Tolima, Michoacán. Hace frío. Ah, es aquí, corazón. Es bien primaveral aquí, comadre, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, ¿y nos puedes escribir aquí para la bandita que no conocemos cómo es un tamal colombiano? Claro. Porque yo no los he probado, los he visto y los tamales colombianos me gustan bastante. Los he visto. Pero no los he probado todavía. No, que yo ahorita le amo uno para que lo pruebe. Sí, sí, sí. ¿Te gustan, pero no los has probado? No los he probado. Me gusta ver los tamales colombianos, pero no. Están compuestos por tres carnes carnes de res, cerdo y pollo. Su masa es de maíz blanco, alberjón y chicharrón molido. ¿El alberjón qué es, comadre? El alberjón es como, como te digo, como una especie de grano. Ah, ya. ¿Como el lotito? Como el lotito, sí. Es como una alberja. No sé si... Sí. ¿Esto sí? Como el este verde, que es este... Exacto, ¿cómo es? El chícharo. Ah, como los chícharos. Acá lo conocemos como chícharos, sí. Exactamente. Tiene aproximadamente como 21 ingredientes. Ay, güey. Sí, pues, entre el tomillo, laurel. Ah, entre todas las especias y todo. Sí, entre todas las especias. Y echamos fomentón, cebolleta de cambray, ajo porro. Se oye bien. Está delicioso. A ver. ¿Nos puedes pasar uno, por favor? Miren nomás la... Claro que sí. Pero es como este, ¿verdad, amiguita? Pero creo que nos van a dar nomás, más, este... Más, con más luz. Con más luz. Porque este como ya está en la intempere, pues ya ha perdido su... Sí, ya no tiene tanto brillo, ¿verdad? Y a la vez que se come, así queda, mira. Para llevar... A una vez que se come, ya. No, es que... No, es que esto lo acaba de unir. Sí, está muy grande. Están grandes, o sea, ya lo vi. Son como dos o tres tamales, ¿verdad? Aquí se puede ver, es como es uno, dos o tres tamales de aquí, ¿no? O sea, se siente bastante pesadito. Ah, jale. Es este, compadrita. Ahora sí. Muchas gracias, ¿eh? A ver, a qué tal. Ya nada más, mi man. Está bastante bueno. Este es nuestro décimo tamal, coquito seis. Décimo tamal, el tamal colombiano. El tamal colombiano. Colombia colombiano. Muy bueno. Está bien bueno, ¿eh? La dos es para compartir, es de las de acá, mira. Es de cruzadito, a ver, aguántame un coquito de chile. Un cruzadito. Eso, come de las de acá, ¿eh? Dice, llame el tamal del amor, porque pueden comer todo. Ah, no, hombre. Ah, dale. Eso. Ahí está. Bueno eso, güey. El tamal del amor, llame el cruzado, güey. No mames, güey. Y está muy bueno. Está bueno, güey. ¿Y este dónde andan? ¿Tiene negocio aquí en México? Sí, sí, claro que sí. Y nos encontramos en la avenida Telecomunicaciones, en Iztapalapa. Ah, igual en Iztapalapa. Y nos encuentran en las redes sociales como Mi Viejo Tolima CDMX en Facebook. Muy bien. Mi Viejo Tolima CDMX en Facebook. Ahí lo podemos encontrar, güey. Mi Viejo Tolima, correcto. No manches, güey. Una verdad chulada, ¿eh? No, se ve bien rico, güey. Es algo muy diferente. Tiene como el sabor parecido al guasaqueño, pero tiene chico de... Sí, exactamente. Sí, cosas distintas y le da un buen sabor que le... Le da papo allá, zanahoria. Y su piezón de carne, miren nomás. O sea, más de la mitad del tamal es carne. Sí, miren, miren, miren. Exactamente, pollo, miren, pollo, carne. Miren nomás. No, manches, qué chulada. Con esto come una familia. Exactamente, y hasta huevito hervido, el huevito está abajo. No, hombre, no, hombre. El huevito hervido y la carne debajo. Ahí está, miren. Huevito hervido. No, no, no. ¿Verdad? Hasta huevito hervido, miren. O sea, viene el pollo con todo y huevo. Exactamente. A huevo, mi mire. Bueno, echamos aquí la salsita. Bueno, por eso lo que es la salsita mexicana y ya es otro sabor, exactamente. El toque del huevo me... ¿Te gusta el toque del huevo? Me encantó. Me encantó ese... Sí, señor, sí, señor. No, es que este tamal trae de todo, mire. Sí, exactamente, tiene mucho calor. Es un almuerzo, literal. Sí, es un almuerzo. O este, guardas la mitad para la cena. Y ya le dices, para todo el día, güey. Para todo el día, ¿eh? Bastante bien. De hecho, tengo un reto. El que se coma tres tamales no me los paga. Oh, carajo. No, no puedo. ¿No ha venido a Aleminero aquí a comer? No, ayer vino allá al frente, pero yo le hice el reto. Le dije, si quiere el que come tanto, coma tres tamales. No, se va a echar como cinco, mi carnal, pero... Que se coma tres. ¿Con qué logre tres? Con que logre tres. Eso es todo. El saborcito es muy diferente. Se siente como varias especias ahí. Lo que pasa es que las especias que utilizo en el tamal son traídas directamente desde Colombia. Ah, güey. No porque aquí no las hallan, sino que el sabor es diferente. Es distinto. Lo que es el tomillo, el orégano, el laurel, el comino, el color y la pimienta, me lo traen desde Colombia para darle un sabor diferente. O sea, aquí ustedes están saboreando un tamal colombiano sin ir a Colombia. O sea, que usted anda traficando. Especias. Especias correctas. Cuando vea al jefe del aeropuerto, a eso... Alerta aeropuerto. Alerta aeropuerto, cuando salgan el tomillo, el orégano y el laurel, que no lo vayan a confundir con otras cosas. Con otras cosas, va jefe. Vean sus mulas de... Exactamente. Uh, jale. Sí, mire, el cuerito de cerdo. Este es el cuerito. Este es el cuerito de cerdo. Este es el que di ayer. Caray. Papita, ¿verdad? La papita, papita, zanahoria. Es que cada parte del tamal es una experiencia distinta. Se da sabores distintos, ¿verdad? Correctamente. Muy bien curada, güey. Porque los sabores son diferentes. Sí. Muy, muy, muy bien. Todo muy preparado, con mucha anterioridad. Este, toca... O sea, la masa del tamal se precoce en las carnes y el consomé que queda es donde se prepara la masa. Ah, con esa no miró. Con ese mismo caldito, con esa misma agüita, se prepara la masa, lo que es el arroz, se le pone crudo, pero lo que sí entra precocido es el alberjón. Muy bien, muy rico. Porque sí toca precocearlo para poder que ablande. Muy bien. Perfecto. Pues, mire. Riquísimo. A ver si le felicita. ¿Cuál es su nombre, jefe? Pedro. Pedro Urbina, mi viejo Tolima. Pedro Urbina. Venga, de felicitarlo por estos ricos tamales, jefe. Muy, muy buenos. Sí, sí, sí. ¿Ya vive aquí en Iztapalapa? ¿Dónde vive? Yo vivo aquí en Iztapalapa. ¿Y qué tal? Está todo mal. Eso, chingado, a huevo, jefe. Eso, ¿ya se amalburear, jefe, o todavía no? Pues, algo ha sido. Eso es todo, jefe. Aquí hemos llegado al tamal de birria. Parece que es la especialidad aquí, ¿verdad? Sí, a mí me da galleta oreo con queso. Uf. ¿Nos puedes poner una de birria, mi hermano, por favor, para probarla? Ese no lo hemos entrado. Este es nuestro... Onceavo, décimo primer. ¿Cómo se dice? Onceavo o décimo primero. Onceavo. Onceavo. Nuestro onceavo tamalito, mi mai. Onceavo tamal. Sí, bueno, prepáralo a tu imagen y semejanza, mi coquito. Ah, guacamolito, cómo no, padre. Acá para que probemos un poquito de... Sí. De todo, ¿no? Así con el aguacatito. ¿Qué tal? A mí me gustó la salsa. La verdad, la salsa se ve bien buena, patrón. Mira nada más. El limón. Páralo con limón. Páralo a probarle con limón, cómo no. Ah, está picosa, ¿eh? Sí, güey. Pero bueno, mira. Uh, aquí me tocó. Agárrenle aquí mi coquito y está toda la carne. Mira nada más. Pura carne, nada de hueso, mi mai. Le echamos aquí su salsita de nuevo. Picosita. Está picosa, bájame. Limoncito. Oh, gracias, mi profe. Ya le eché el guacamolito. Ahorita la quiero probar acá con limoncito. Ya una vez le echamos guacamole, cómo chingón, ¿no? Aprovechando que aquí está una embarradita. Le das un traguito a tu atolito. Sí. Y se te pasa el picor. Ay, güey. Este, yo diría que este es nuestro tamal más picoso. Sí, de todos los que hemos probado hasta ahorita. Es más bravo. ¿Cómo se llama aquí la tamalería, mi mai? Tamal es banda. Igual aquí de Iztapalapa. Eso es todo. Toda la banda que hemos conocido de Iztapalapa, hasta la banda de Colombia también es de Iztapalapa, güey. No sé, también son de aquí. Ay, güey, pero qué rico que... Ya hace falta un tamal, así que picara, chingón. Otro de cochinita, pibil. Vamos a probarlo. Voy a traerle a mi hermano, ¿se puede? Claro, adelante. Este es nuestro... Nuestro doceavo tamal. Ay, vendejo. Se te antojó, man. Perdóname, mi hermano, ¿eh? Hasta la masita agarra el color... De la cochinita, ¿eh? De la cochinita. Ah, mira. Qué chulada, ¿eh? Sí, porque la masita sabe a la cochinita, se impregna el sabor. Sí, va. Sí, es cierto, güey. Y puedes agarrar ese colorcito. ¿Cómo se llama aquí la tamalería, mi hermano? Me llama Mi Gusto Esos. Mi Gusto Esos. ¿Tamalería acá? ¿De qué sabores tienen para que sepa la bandita? Tenemos de coco, de cochinita pipí, piña con fresa, la famora con fresa con fresa. A huevo. Rangas, verde, mole. Y tenemos atole de galleta y de pinole. Mi hermano, ni modo que Coquito Celis no se coma un tamal de coco. ¿Un tamalito de coco, a ver? Le echamos una de coco, ¿va? Y este es nuestro... Nuestro treceavo. Treceavo tamal. Treceavo tamal, mi hermano. Ya lleno, ya estamos pecando de gula, mi Coquito Celis, ¿no? Ah, mira, ya. Ya está, de una vez se saca de la hoja. Vamos a darle. Yo ya estoy sintiendo, ¿eh? Sí, yo también, pues. A ver si me estoy llenando. Son trece tamales. No mames, güey. Muy bueno, muy bueno. No mames, está bien chingado, güey. ¿Me sientes el coco? ¿Te gustaba decirlo? ¿De qué es tú este? ¿De galleta? A ver, ya lo pruebo. Permíteme hacer algo, este, que se van a levantar cejas. Ah, jale, mi Coquito. Uh, uh, uh. Se van a levantar cejas y se van a levantar cejas y se van a levantar cejas. Uh, uh, no mames, güey. A ver, déjala, a ver, vamos a probarla. Acá. Tamal de coco con galleta, receta de… Con atole de coco. Del profe Coco Celis. Uh, claro, claro, güey. Todo un innovador de la gastronomía, señor Celis. Ah, también se le puede poner de este. A ver. De su… Tamarindo con coco. Atole de tamarindo. Con coco. Se lleva bien el… Es como un chemis. Cada que usted vaya a los tamales, si compra uno de dulce, échele de su atole. Échele de su atole. Y humo. O chopeado. Uh, atolito de dulce chopeado. A ver, vamos a intentarlo por cada vez. Chopeado. Y estamos perdiendo el control, Coquito Celis. Ya, es que ya… Ya… Como Bart y Milhouse cuando se toman su malteada mágica, que terminan así como mal. Venilo, ven alucinamos. Alucinamos ya ahorita, eh. Después de tanto tamar. Uf. Y Coquito Celis, ahorita ya… Creo que desde dos negocios para adelante ya estamos de hambriados. Ya, ya. Ya estamos llenos, pero seguimos entrando aquí. Ya vamos aterrizando el avión. Sí, exactamente. Y es que no siempre se tiene aquí a la mano la Feria del Tamal. Ahorita lo estamos agasajando. Y acabamos de ver uno que se oye bastante raro, mi Coquito. Prometedor. Sí, se oye prometedor. Tamal de camarones a la diabla. Vamos a ver qué tal está por acá. Comadre, ¿todavía hay tamalito de camarones a la diabla? Ájale, ¿qué tal? ¿Nos lo recomiendas bastante? ¿Nos lo puedes echar, por favor? De casualidad tendrán refresquito. Te invito un vaso de chas con la jefa y todo. Te invito un vaso de chas con la jefa y todo. Ay, un vaso de chas con la jefa y todo. Porque ya hace falta ya. Uff, están aquí comiendo. Vean, ¿lo puedo mostrar, jefa? Mira, ahí se ve quién le sabe a la cocina de Mae. Un taco placero. Vean qué fino se ve el taco placero de la jefa, güey. De los favoritos. No, ma'am. Está bien chico. Se ve bien ripado, ¿eh? Sí. Déjenme les cuento que yo, el Profe Coco Celis, cuando hacían los míticos afters del Woco, que se acabaron por varias cosas. Sí, sí, sí. O varias cosas. Muchas gracias, comadre. Al maestro Coco Celis era... Yo lo vi comiendo una combinación que yo jamás en mi vida imaginé. Se echaba su tamal de puerco con verde a las dos de la mañana en Woco, acompañado de una chela. Una chelita o a veces la cubita. Y luego se viene acá el tamalito de camarón a la diabla. Que este viene siendo nuestro tamal número catorce, el cuatorceavo tamal. Este es nuestro tamal número catorce. Así es. No te miento, ya estoy mareado. Ya estoy mareado de tamal. O sea, güey. Ya estoy mareado. O sea, ya... Te entiendo. Sí, ya estamos... Aquí estamos comiendo de más. Son unos hambriados de primera, mi señor Celis. Hambriado de que te... Ya de que así. La cama loca. La cama loca de tanto tamal. Mira, aquí se alcanza a ver perfectamente el camaroncito, mi man. Perfectamente se acaba de ver aquí el camarón a la diabla. Es algo que nunca he probado en mi vida. Vamos a ver qué tal sabe el camarón. El tamal de camarón a la diabla. A ver, a ver. Bien, eh. Ah, está bueno. Ah, basta, la quita. Y aparte hay que decirlo, güey. Tiene bastantes camarones, güey, eh. No le duele la mano aquí. Maestro, bravo. Bravo, maestro. Maestro. No le duele la mano aquí a mi comadre para echarle camarones, güey. No. Este tamal es muy... Este es bastante... Muy de la playa. Sí. ¿Es un tamal jarocho? ¿Verdad? ¿Es tamal jarocho? No, pero como de cocina de jaroncha, ¿no? Sí, ¿verdad? Se siente algo así. No sé si sea de allá. No sé si sea... ¿De dónde es este tamal de camarones a la diabla? ¿Aquí? Está para la belleza. Ah, mira. Qué gusto, güey. No, estábamos muy lejos cuando lo tenemos aquí. Sí. Está aquí a la mano, güey. Qué gusto. Me da la neta que toda la banda de Iztapalapa tenga acá tanto... Pues, tanta variedad gastronómica en cuanto a tamales, ¿no? Sí. En tamales, en dorilocos y en micheladas nadie nos gana. O sea, que te puedes venir a un este... O sea, a todo Iztapalapa a tragar tamal. Sin pedos, güey. Y terminas mareado. Y terminas mareado. De... De... Tanto tamal, de verdad. Sí, güey. Ya estamos, la neta sí estoy muy, muy lleno. Vean nada más. Riquísimo. Yo me vine sin desayunar, como dije hace rato. Sí. Yo igual, mi mae. De hecho, llegar aquí con mucha hambre, güey. Sí, no. Y ahorita ya estamos claudicando, mi cojito. Ya estoy, este... Ya vamos para abajo. Sí, ya. Ahorita una siesta. Una siestita, ¿verdad? Sí, es que te despierdas con la boca toda salada ya. De toda seca, de tanto... De esas que te levantas y ya es de noche. De ese tipo de siestas, güey. De esas que te levantas espantado porque crees que ya es del otro día, güey. Así de verga, verga, güey. Te levantas rápido, ¿no? Sí, sí. A huevo, güey. Pues, mi coquito... ¿Qué dices? Le damos al tamal número 15. ¿Lo crees lograr? Sí. ¿Lo logramos? Vamos a por el tamal número... 15. 15. Para que sea un número... Número cerrado. Número cerrado, güey. Ok, va, va, va. Vamos a darle. Ya está. Ya caerá el tamal. Pero todavía se puede un poquito más. Vamos a estirar la liga, señor Celis. Vamos a terminar ya, ¿no? El último tamal. Tamal número 15 es por el que vamos. ¿Qué tal esta experiencia en la feria del tamal, mi coquito Celis? Nuestro tamal número 15. ¿Qué tal te ha parecido la experiencia en la feria? No manches. Yo encantado, güey. Me... Me... O sea... Estoy extasiado de tamal. Muy, muy rico. La neta, ¿todos nos han sabido muy, muy ricos, güey? Sí. Todos nos han tratado de poca madre. Hasta ya nos regalaron nuestra coquita. Nuestra coquita. Que bastante falta. Me va a guardar mi último trago para mí. Sí, yo también, ¿eh? Yo también. Y pues le damos... ¿Cuál se te antoja, mi coquito? Uno de Nutella con... Eh... Con suadero, puede ser. ¿Tienes Nutella con suadero? ¿Se antoja, eh? ¿Se antoja, eh? Ah, veo, carnalito. Una de Nutella con nuez. ¿Nos pueden dar una, por favor, acá? Ya para darle de postre, ¿no? Sí. Algo aquella más... Más relax. Suavezón, ya aterrizar este avión. Aterrizar y ya terminar de explotar con este tamal número 15 mismo. Ya. Vamos a tomar así, también, poquito. Muy bien. Este es mi tamal número 15. Cerramos con el bueno. Eso es todo, Ricardo. A ver. De buen tamaño. Acá donde estamos, en el bucanero. Ah, eso es todo. También aquí en Iztapalapa. En Iztapalapa estamos cerca de la unidad ermita Zaragoza. Ah, muy bien. Nuestras pasarías son los mariscos. Ah, mira. Pero ahorita le entraron al tamal, mano. Nuestro restaurante es de mariscos. Ah, ok. Pero ahorita, en la feria... En la feria es de tamal. Ah, muy bien. Gracias, doctor. Muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias, camarito. Gracias, hermanito. Ya perdimos el glamour desde hace rato. Ya voy a entrar con la baixa, mi coquito. Qué hubo. A ver qué tal está. Ah, sí viene relleno acá de nutelita, eh. Hombre, a ver. Bueno, le voy a entrar aquí. Muy caliente. Ah, 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 ah. Ah, ah. Poquitos salsiris del tamal. Tamal número 15. Uy. Ya como que cuando ya no... Cuando ya es así y el... Ajá. Pero porque ya estamos llenísimos. Pero el tamal... Sí. Estamos muy llenos, eh. El tamal es 10 y muy caliente. Wow. Mmm. Esta es la textura que me refería. Que me gusta cuando el tamalito está granuladito. Y terminamos con un buen tamal, eh. Un tamalito ya de postre, de nutelita. Con nuez, vasito de coca. Bien. Una verdadera esclerosidad somos, compito salsiris. Comiendo de todo y mezclando de refresco, coca. Ay, yo a mi... A todo día ya le he hecho el refresco, ¿no? De una vez. De una vez, señor. Ay, wey. Saludcita, amigo, coca. Saludcita, man. Gran aventura. Esta feria del tamal, eh. Ay, wey. Caray. Ya estamos a punto de explotar. Al rato en el baño, man. No, el tamal es muy noble para salir. Es muy noble para salir. La verdad. No hombre, estamos... Bien riquísimo todo. Ya probamos muchos tamales. Ya... Alrededor de la mitad. Un poquito de la mitad. La dejamos en 15 tamales nos echamos. En 15 tamales distinto. Y aguantaron, eh. Aguantamos. Yo lo... Yo entiendo que también a veces mucho... Aguantar tanto tamales, pues también es meritorio, ¿no? Sí. Y agradecerles también que estén aquí con nosotros en esta tercera edición de la Feria del Tamal. Y la verdad es que al alto Coco les agradecemos mucho y a todo su equipo de trabajo que les agradecemos mucho que estén con nosotros. Porque la verdad, pocas veces los vemos aquí, aquí en Iztapalapa y qué mejor estaría en esta Feria del Tamal. Sí, sí. Así es jefe. Y nosotros también le queremos agradecer de vuelta que una atención de 10 aquí mi coquito, ¿no? Sí, muchas gracias. Le pedimos un favor que nos imaginábamos que nos iba a ayudar. Que le dijimos, ay, tantito con la música nos ayuda para que salga. Y el jefe luego, luego dijo... Claro que sí. La quitamos, dijo. Claro, claro. Pues hay que tener también a los invitados y a la gente que promociona nuestra Feria porque... Sería inclógico que nos dijéramos, no, porque además que nos han promocionado nuestra propia Feria. Y ustedes como invitados, pues mucho más grandos. Camables. Camables, jefe. Y una pregunta, para organizar aquí la Feria del Tamal, ¿tuvo que probar todos los tamales? No. Tenemos que buscar... Bueno, aprendimos de otras ferias como una que a mí me inspiró mucho, que es la Feria de la Enchilada. Que igual hacen aquí, ¿no? Así es. ¿Usted también la organiza? No. Ah, ok. Ya participo, ya me toman en cuenta y agradezco mucho a la canidad y al comité organizador. También me invitan luego con los amigos de la Feria del Pescado. Y yo aprendo... Ya hay harta feria entonces, ¿no? Claro, pero son tres simbólicas en Iztapalapa. ¿Cuáles son las chidas? Que es la del tamal que le inicia este año, luego viene la del marisco y luego cerramos en el mes patrio con la de la enchilada. Ah, son las tres chidas de aquí. Sí, son las simbólicas de Iztapalapa y además de aquí nosotros aprendimos, pero buscamos un significado de lo que nosotros tenía que hacer esta feria. Buscamos mucho el tema y encontramos que la feria del tamal era simbólica, aparte que a fuerza se tenían que vender los tamales. Sí, sí. Se ha sido una ofrenda a Dios Tlaloc, Dios de la lluvia, y coincidió con la llegada de los españoles con la ofrenda que le hacía con la presentación del niño Jesús. Hoy tenemos, bueno, una herencia gastronómica importante, nosotros tenemos, para poder hacer también esta feria, buscamos un tamal simbólico que se llama el Tlápica, que está hecho de brasas al carbón. ¿Eso lo probamos? No, este no lo traje, dice. Se hace de tripas de pollo y también se hace de pescado. Ah, mira. Es muy simbólico de la zona suroriente de la Ciudad de México. Se van a alzar cejas con ese tamal, ¿eh? Así es. Y ese tamal fue nuestra parte fundamental, que además se presentó para poder patentar y tener un registro. Y viene mucha bandita y lo que estamos notando es que casi todos o gran parte de los negocios que están aquí vienen de Iztapalapa, que son aquí gente del barrio, que venden sus tamales en el barrio. Mira. Y que, pues qué chido que se den Iztapalapa, pero que además van a Iztapalapa, la misma que están vendiendo aquí los tamales. Y que además todos están de 10, ¿va, Coquito? Todos están riquísimos. No, hombre, no hay que jamás. Importantísimo lo que dicen, la derrama económica se queda en Iztapalapa. Eso está chingón. Sí. Inclusive se genera... Hasta el colombiano vive en Iztapalapa. Sí, sí. Vengan a derramar su dinero aquí a la feria de tamal. ¿Un derrame? El derrame económico que se genera por cada restaurante. Se generan de 10 a 15 empleos por cada restaurante. Y se lleva una... O sea, se lleva dinerito a su casa. ¡Qué bueno, jefe! Esta derrame económica estamos esperando de que sean de 5 a 7 millones de pesos en Iztapalapa. Y se va a quedar en Iztapalapa. Es importante y está muy bien. Sí, es que el impacto económico se hace de medio a un kilómetro de la red, porque se benefician negocios... Estacionamientos, todo lo de alrededor, eso es cierto. Claro. Entonces la derrama económica se queda en Iztapalapa. Qué bien, pastor. Sí, sí. Porque también se beneficia al mercado tradicional, porque algo nos falta, corremos al mercado. Sí. Ah, sí, sí, sí. Corremos a la palería, que a la eléctrica, lo que sea, ¿no? Hasta a veces vamos por el refresco, lo que tú quieras. Tienes toda la razón. Pero la derrama se genera en Iztapalapa. Muchas gracias por estar con nosotros. Y aquí nos esperamos, porque Iztapalapa nos espera que nos va a salir. Eso es todo, doño. Muchas gracias y qué felicidades por esta feria. Y, pues, bandita, ya vieron, caiganla aquí. Una feria que lleva 13 años haciéndose. 13 años. Y los que faltan, patrón, ¿no? Y los que siguen, vamos a esperar los 15 años porque sean nuestros padrinos. Va, chambelanes. ¿Aquí tenías dos chambelanes? Puestos, puestos, puestos. Bueno. Una que parezca tamalito para que quede con la dinámica de la feria. Eso es todo, chingados. Los esperamos. Mi profe Coquito, ¿no hubo mejor invitado para este episodio de la feria del tamal que usted señor? Yo encantadísimo, güey. ¿Qué? Ya no puedes ni hablar de tanto tamal, güey. Ya no puedo ni hablar, cabrón. Ya. Ya, güey. Acá vienes, acá también de tamal de rosa. Las citas llenas, así de ahí. Yo vengo de tamal de rosa. Tamal de rosa, ¿eh? Sí. Tú de tamarindo. De tamarindo, de mole, ¿no? De mole, yo es como tamarindo con... Con pasas. Con pasas, sí. Mi Coquito, güey. Muchas gracias por venir, güey. Siempre es un gusto tenerte aquí en el canal. Y la bandita te quiere mucho, güey. Y algo que quieras decir a esta gente del canal de certificado de la humildad. Se les manda un saludo. Por ahí visítenme, si pueden, para ver mis fechas. Sí, ya. www. Ajá. Punto... ¿Dos dobleus o tres dobleus? Tres dobleus. Dos dobleus. www.cococelis.com Ah, jale. Ahí para ver las fechas. Si gustan. Ahí está, con el show. Uno de los mejores shows de stand-up de México, chingada madre. El señor Coquito Celis. También aquí vamos a estar llevando nuestro show a toda la metrópoli mi Coquito. Vamos a estar llevando acá diez fechas para que vayan a ver. Métanse en nuestras redes. www.cococelis.com Y a mi página de Instagram para que sepan dónde vamos a andar. Muchas gracias por acompañarnos a la Feria del Camargo de Tamar, Coquito. Un gustazo. Nos vemos en la siguiente. Y echen el certificado de humildad mis más. Visiten Iztapalapa. Música 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 Gracias por ver el video.